bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes un pequeño vídeo tutorial que consiste en el limitar a un usuario que utiliza el deber ya sea a través del pcs a través de los equipos móviles o inclusive dentro del mismo firmware de el pd el deber vamos a utilizar un deber de marca de agua no verdad y vamos a acceder de forma remota a través del web server el objetivo es crear un usuario que lo vamos a limitar que solamente vea una cámara puedes tener 16 cámaras 8 cámaras pero solamente una cámara de igual manera va a poder reproducir una sola cámara no quiere decir que solamente puede estar funcionando las 16 pero solamente va a haber una vamos a dentro voy a entrar como administrador no verdad al deber es agua ingreso como el administrador me van a cargar las cámaras es un deber de 16 cámaras todas están operativas y yo tengo playback es para poder ver el historial si yo lo hubiera creado un usuario que sin la tribu sin el atributo de poder es ver playback el historial no tendría activa esta pestaña entonces yo lo que tengo que hacer es irme a setup yo voy primero a eliminar un usuario que estaba haciendo una práctica anterior pongo sistema yo voy a tener es la parte del sistema tengo cuenta y aquí yo tengo las diferentes cuentas voy a eliminar como el eliminó borro este usuario con esta opción correcto yo voy a añadir un usuario en este debo crear un usuario con un nombre héctor que soy yo va a la contraseña igual manera me sale un mensaje porque son cinco caracteres como máximo y el sistema manager significa que es administrador puede crear cuentas puede ver en este caso ver el sistema cerrar apagado esto más en la parte administrativa no en sí en lo que contiene en lo que refiere relaciona a ver las imágenes en tiempo real o ver el historial por eso es que se han creado otro que dice producción reproducción entonces como era la práctica borro que no puede haber y solamente vea una cámara en monitor de igual forma el monitor son cuando ves online solamente vea una cámara le pongo grabar voy a salir yo salgo la verdad y e ingreso con mi nuevo usuario no verdad e ingreso con mi no me con mi contraseña recordemos que este usuario está limitado a solamente ver una cámara y a reproducir una sola cámara si yo lo hubiera dicho que no puede reproducir no me hubiera salido la viñeta que de aquí entonces como habíamos conversado yo puedo ver una cámara si yo voy a ver la segunda cámara que es lo que me sale usted no tiene derecho voy a ver la tercera cámara no tiene derecho con esto y limitando solamente a ver es a una cámara si yo me voy a ver con playback el historial yo puedo intentar ver las cuatro cámaras para no perder tiempo no verdad y le pongo la hora solamente me va a permitir es ver es una sola cámara a las 2 y 12 de la mañana no verdad y con esto es muy bonito porque puedes limitar el número de cámaras que pueden ver a través del pcs a través de los celulares a través del número del usuario y una contraseña espero que les haya gustado y le parezca interesante nosotros vendemos instalamos cámaras circuitos cerrados gracias